Bueno, les voy a mostrar el reproductor de video en HD más pequeño del mundo adquirido en Dill Extreme. Es este que ven ahí. Es básicamente esa pequeña cajita gris que no tiene más de 10 centímetros de lado más largo. En este momento tiene conectada una memoria microSD con un adaptador SD y un disco Western Digital, no se llega a ver bien por el color de la mesa, pero un disco Western Digital de 1TB formateado en DTFS. Además está conectado a través de HDMI a un televisor Samsung SD de 32 pulgadas. Este es el menú inicial que muestra el reproductor. No sé si van a llegar a apreciar. Todo el aparato se controla a través de este control remoto. No tiene botones en el aparato en sí mismo, así que traten de no perder el control remoto. Bueno, vamos a movernos y elegir la opción de browsear. Podemos ir a cualquiera de las categorías o directamente al browser. Es un browser de archivos. Acá elegimos si queremos abrir el disco USB o la tarjeta SD. Vamos a abrir el disco USB. Si tiene particiones el disco, las toma y aparecerían acá. Este disco tiene una sola partición. Así que vemos solo esa. Las carpetas, en este caso está dividido por películas, series y demás. Vamos a abrir películas. Vamos a abrir una categoría de películas. Y vamos a elegir una película que esté en 1080p. En este caso vamos a elegir el señor de los anillos. Por el nombre del archivo ya se pueden dar cuenta. Igual es un 1080p. La vamos a abrir. Inmediatamente empieza a reproducir. La reproducción es perfecta. Reproduce realmente. Está en 1080p. Levanta los subtítulos de casi cualquier formato de subtítulo de los que se utilizan actualmente. Los subtítulos tienen un buen tamaño. Lamentablemente no se puede elegir el tamaño de los subtítulos. Si se puede elegir el color, la fuente y la codificación. Pero no el tamaño. Igual es un tamaño aceptable. Voy a adelantar la película a propósito. Ahí pueden ver cómo se ve. Esto es 1080p. Con subtítulos. Ahora en unos segundos desaparece el control de abajo. No creo que en esta filmación se aprecie la calidad, pero les puedo asegurar que es excelente. Y es una película, ya les digo, de 1080p, cuyo peso de archivo está cerca de los 30 GB. En formato MKB. Eso es lo que quería mostrarles. Acá les voy a mostrar un par de opciones que tiene el aparato. Esto es lo que yo les decía. Se puede elegir diferentes pistas de audio en caso de que el video lo tenga. Se puede elegir distintos subtítulos, ya sean archivos de texto o incrustados dentro del contenedor del video. Se puede modificar la manera en que se presenta el video en la pantalla. Se puede pañar o cambiar por ejemplo. Talla completa, por defecto, 4, 3, 16, 9. Adaptado a la pantalla sin modificar la relación de aspecto. Tiene función para repetir los videos, elegir la codificación, elegir el color de los subtítulos, elegir el tipo de audio. En el control remoto tenemos accesos directos, rápidos a cualquiera de las funciones del aparato. Si bien el control tiene algunas teclas en chino, tiene la traducción abajo y es bastante sencillo y práctico. Funciona muy bien. Muy bien. Reproduce audio 5.1, DTS. Un aparato que hasta ahora funciona muy bien y muy recomendable. Sincronización en actor 2.0, DTS. Sincronización en actor 3.0, DTS. Sincronización en actor 3.0, DTS.